Buenas tardes queridos estudiantes de noveno, esta es la clase del 5 de junio, continuamos con el proceso de operaciones y les habla mi Ana Belcórdoba. Objetivo, realizar ejercicios de operaciones combinadas mediante la jerarquización de prioridades para tener un buen desarrollo ambiental. En este caso vamos a hacer ejercicios viendo cuál es la prioridad al resolverlos. Jerarquía de las operaciones con números enteros Jerarquía de las operaciones. En su gran mayoría las operaciones tienen la siguiente jerarquía, no solo con números enteros sino con todo tipo de números. Existe un orden o prioridad para efectuar las operaciones. Primero, corchetes. Cuando hay varios, varios se operan de dentro hacia afuera, aunque con las nuevas tecnologías los corchetes han ido desapareciendo y se usan solo paréntesis. Vamos a encontrar textos que solo se utilizan paréntesis, paréntesis, paréntesis. Paréntesis. Si hay varios, paréntesis se opera de dentro hacia afuera, se hacen primero las más internas. Potencias y raíces, luego se hacen cocientes y productos, o sea, división y multiplicación. Y por último, sumas y restes de acuerdo al orden que van apareciendo. Tenemos el siguiente ejercicio. 15 menos, corchete, 8 menos, paréntesis, 2 menos 10, dividido para 2, más 2, paréntesis, cierra paréntesis, cierra corchete, dividido para 3. Ok. ¿Qué hago primero aquí? Según lo que estamos viendo, los paréntesis. Dentro de estos paréntesis hay operaciones. Hay una resta, una división y una suma. Según el orden de la jerarquía, ¿qué sería primero? La división. Bueno, la división de que de menos 10 dividido para 2, recordemos de esa parte, porque los signos no los podemos olvidar, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver los ejercicios, cómo se realizarían. Tenemos la operación, que ya quedamos de acuerdo con lo que vamos a hacer, vamos a ver qué se realiza primero. Exacto, 10 dividido para 2, ¿cuánto es? Menos 5. Todo lo demás queda igual, porque no estoy haciendo todas las operaciones, solo y exclusivamente estas dos operaciones fue la que yo realicé. Y me dieron como resultado menos 5. Ahora, seguimos con la prioridad de los paréntesis. Tengo 2 menos 5 más 2. ¿Cuánto me dará de resultado? Menos 1, muy bien. Miren que todo lo demás queda igual, solo el resultado de lo que hice dentro de los paréntesis me dio menos 1. ¿Y por qué sigue entre paréntesis? Porque me dio negativo. De afuera tengo un negativo. Estos dos negativos, recuerde que ese negativo de afuera me hace cambiar el de dentro, por ende me queda positivo, más 1. Ahora, ya hice los paréntesis, ¿qué me quedan los corchetes? Es una operación supremamente fácil, me queda 9, muy bien. Yo puedo desaparecer esos corchetes y ponerlo en menos 9, perfecto. Ahora tengo una resta y una división. ¿Qué hago primero? La división con todo el signo. Menos 9 dividido para 3, ¿cuánto será? 15 menos 3. Entonces la respuesta última es 12. Muy bien. Mire cómo se pueden ir haciendo los ejercicios. Vamos al segundo ejercicio. ¿Qué hago primero aquí? Ah, tengo unos paréntesis. Esos paréntesis tienen afuera unos signos que me hace o no me hace cambiar de acuerdo a lo como esté. En este caso el positivo no cambia nada al signo de adentro. En este caso el negativo, sí lo cambia. Recuerde que en octavo veíamos el término de opuesto. Mire, ese signo más por menos me queda menos 15. En cambio en menos por menos me queda 3. Ahora tengo muchas divisiones y multiplicaciones que voy a resolver primero. Ah, ya las divisiones. Una división, otra división. Voy a ir resolviendo al mismo tiempo. 28 dividido para 7, 4. Menos 15 dividido para 3, menos 5. Todo lo demás quedó igual. Vamos a ver, aclarar aquí que es 28 dividido para 7 y que el por 3 quedó igual. Bien. Sigamos. Ahora resolvemos la multiplicación. 4 por 3, menos 2 por 5, menos 5 por menos 2. Y tenemos abajo las respuestas. Ahora ya nos quedan solo 12, menos 10, menos 1, menos 10, más 10. Recordemos que nosotros en la anterior clase ya vimos que hacíamos el proceso ahí. Es más, teníamos dos procesos. Ir de poco en poco a hacer la T. Así que esa parte yo ya se la dejo a ustedes. Entonces, ¿cuánto me da la respuesta? Bien, la respuesta me da 1. Mire, que vamos acortando los procesos, pero porque usted ya sabe cómo seguir. Ahora, este de aquí lo va a hacer usted. O lo hizo usted en clase. ¿Qué resolvemos primero? Tenemos una potencia. Por ende, podemos ir resolviendo primero esta potencia. Bien, ahora tenemos paréntesis que podemos ir resolviendo simultáneamente. ¿Qué simultáneamente al mismo tiempo? Bien. 2 menos 4, menos 2. Negativo afuera y dentro del paréntesis negativo me da más 18. Más afuera y negativo dentro del paréntesis me dan menos 2. Ahora, dentro de todas estas operaciones, ¿cuáles tengo? División. Bien. Acá tengo otra división. Eso resuelvo primero. Que me va a dar como respuesta. Menos 6, dividido para menos 2. 3. 18, dividido para 2. Más 2. ¿Por qué más 3? Porque menos por menos es más y me va a dar más 3. Ahora, dentro de todos estos ejercicios, ¿qué hago primero? La multiplicación. Multiplicación. Muy bien. Más 2 por 4 y menos 2 por 3. Me da como respuesta 9 más 3 más 8 menos 14 y menos 6. Recuerde el proceso y mire cómo nos queda la respuesta. Bien. La respuesta nos queda 0. Aquí tenemos otro ejercicio, que vamos a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. 4 más 3. Y de esto que está dentro de los paréntesis, vamos a resolver primero la división. Muy bien. 4 más 3, ya sabe cuánto me dio. 7. 6 dividido para menos 2 me da menos 3. Todo lo demás queda igual. Ahora, ¿qué vamos a resolver? Las potencias. Pero recuerde que aquí, 4 elevado al cuadrado está en paréntesis. O sea, que tengo que darme cuenta cuánto sale y después cambia con este negativo. Vamos a ver cuánto nos da. Menos 16. ¿Por qué menos 16? Como les dije, cambia por este negativo. 7 elevado al cuadrado, 49. Mire, aquí también podemos ir haciendo esta resta. 8 menos 3, 5. Como les dije anteriormente, hay operaciones que se pueden hacer simultáneamente. Ahora, vamos a hacer la división. 16 dividido para 2. ¿Cuánto nos da? Menos 16 dividido para 2 nos da menos 8. Y acá también podemos ir haciendo este negativo que está afuera con este 5. ¿Cuánto nos da? Menos 8. Y este menos de afuera y adentro 5 me da menos 5. Ahora, ¿qué voy a resolver? El corchete. Bien. Me da menos 3. Ahora, ¿qué voy a ir resolviendo? Recuerde que cuando yo tengo un número afuera de un paréntesis o de un corchete y no tengo ningún signo, siempre significa que voy a multiplicar. 7 por 2, ¿cuánto nos dará? Y menos 3 por menos 3, ¿cuánto nos dará? Menos 8, menos 14, que nos dio de la respuesta anterior, más 9, porque menos 3 por menos 3 es más 9, menos por menos más, más 49. Ahora sí, el proceso, ¿cuánto sería la respuesta aquí? 36. Muy bien. Gracias por su atención. Recordemos que para la siguiente clase usted ya tenía que presentar un deber. Cuídese, el deber es por Educae. Cuídese, chao.